Música Música Me llenas de bendiciones que me hacen tus caricias Me fascina por el idioma que me dices que me amas La sonrisa que me escuelas me llenas de luz Me enloquece, silencio no se va de una besta Hay que despedirme, se va de una besta Hay que despedirme, se va de una besta Por eso no me despedirme, se va de una besta Sin destinación Música 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 ¡Muchas gracias! Estrés, se lo va a decir, no me va a decir No me va a decir, no me va a decir No me va a decir, no me va a decir No me va a decir, no me va a decir No me va a decir, no me va a decir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!